Hola gente random, hoy evento de la región de Sino Veníamos caminando y menos mal que Johnny venía mirando el celular Porque apareció un combi y me dijo que era hembra Así que lo vamos a atrapar al tiro No voy a esperar que se me arranque Así que le voy a tirar vaya frambu dorada directo Porque ya se me arrancó una vez Y lo único que sirve el hembra es para evolucionarlo El macho no sirve para nada Valoramos y ¡oh! ¿Cuánto es? ¿98? ¡Oh! ¡98! Combi y hembra 98 ¡Bien! Perfecto Lo vamos a evolucionar al tiro Déjame ver si tengo los caramelos ¡Oh! ¡No me alcanzan los caramelos! Bueno, me arrepentí y tengo el combi acá Y tengo los suficientes caramelos Como para hacerlo evolucionar ahora Porque no me podía caer con las ganas de verlo evolucionar Así que 49, 50 Listo, está evolucionando ¡Listo! ¡Mira, es bonito! No sabía que era así ¡Bien! Nuevo registro Y tenemos ya entonces a Vespi Queen creo que se llamaba Sí, la chunté Vespi Queen Registrada en la Pokédex Yo creo que esto es uno de los pokémones más difíciles de encontrar acá En el juego de Pokémon GO Y también en los juegos donde salía originalmente Que no me acuerdo cuál era Listo, qué bonito registro Le voy a pedir a mi amigo Johnny que me saque una foto con Vespi Queen Listo Ya tenemos nuestra Vespi Queen Costó, pero se pudo Bonita, buen registro Muy bien Y lo que yo estoy buscando ahora es la misión que me dan Cránidos Que es evolucionar un pokémón con una piedra sino Así que tengo que encontrar tres para poder evolucionarlo Y después voy a buscar tres que me den como recompensa la piedra sino Para guardarlas para el Community Day En caso de que no den Y en caso de que sí den Las voy a tener guardadas para evolucionar algunos que son necesarios Veníamos percibiendo un Gible y... No es Shiny No es Shiny pero igual la vamos a atrapar Atrapado ojalá sea 100 o 150 sería mejor No, malo Malo, 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 malo Encontré las tres misiones que es para tener tres Cránidos Que es evoluciona celebración de sino Evoluciona un pokémón con la piedra sino Y voy a evolucionar un Snizzle que tengo guardado hace tiempo Que no es 100 pero está bien, está más o menos Así que le vamos a dar la piedra sino para evolucionarlo Y aprovechar de registrar a Mawai Que tampoco lo tenía Así que completamos las tres misiones Vamos a ver si sale un Cránidos Bueno para poder evolucionarlo Si no también tengo uno guardado que puede servir Listo Tenemos registrado entonces a Mawai en la Pokédex Vamos a cobrar las recompensas ahora Y me dijeron que el 100 No, no... Era como 780 más o menos Pero malo Este Cránidos salió malo Este también salió malo Y el último Este es igual que el otro Igual que el otro No importa Yo tenía un Cránidos ya guardado Así que este es el que voy a evolucionar porque tengo los caramelos suficiente para poder hacer también un nuevo registro Listo Cránidos evolucionado Y registramos en la Pokédex A Rampardos Bien Buen PC Y buen IV también No es tan malo como yo pensaba Es decente Es decente Ahora tenemos que ir a buscar la piedra sino La misión con piedra sino Para evolucionar algunos que me faltan O guardarlos para el Community Day Con toda la fe salimos a recorrer No encontramos ninguna incursión de Timbur Tampoco queríamos hacer Tornados Así que lo mejor que había para aprovechar el pase era este Electabús Muérete, 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 muérete Oye como que me dijera que usted está bugeado Tiene... Tiene Coronavirus Frambu Poción Revivir Caramelo Vamos a ver si se queda Se quedó Se quedó Sí, la caída Que también es Valoramos y... No, va Malo, 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 malo No importa Para aprovechar el pase sirve Salió una sombrita abajo Que la estamos persiguiendo Yo no lo tengo Y mierda Se abrió un huevo Y no, mal, mal, mal Salió, salió Y... Aquí está, aquí está, aquí está Gigante A ver, ya Antes que se arranque Mierda Ahora sí Drapión Gigante, gigante Listo, ya lo tenemos registrado No hay que ni siquiera lo atrapo Pero ya... Me adelanto los hechos Atrapado Registrado Hemos tenido buenos registros hoy Malo Pero registrado Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es revisar los hipopotas Porque voy a evolucionar un macho Y voy a evolucionar una hembra Listo Y vamos a evolucionar Este de acá Para tener uno de cada uno Supongo que cambiarán En su forma evolucionado, ¿no? O será como Abo más Snow Que en su versión macho y hembra Evolucionan igual No lo sé Ahora vamos a ver Hipopotas evolucionado Yo creo que deben ser iguales Creo que deben ser iguales Y registramos en la Pokédex A Hipodon A Hipodon Que es hembra Y vamos a ver ahora el macho Ah, son diferentes Porque sale otro color Bien Viste, vamos a tener Toda la familia de los hipopotas Toda la familia de hipopótamos Y listo Hipodon de nuevo En su versión macho Con diferente color Bonito 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 registro Listo Y tenemos los dos Hipodon Macho E Hipodon Hembra Le voy a aprovechar Para tomar unas fotitos Gigante Ahí está Pero bonito se ve Muy bonito Listo Ahí va Foto con él Un Esmirgle, mira Me salió ahí Porque estaba ¿Por qué sale ahí? Un Esmirgle Ah, porque saqué la foto Y no lo vi Se coló justo la foto De los Hipodon Ah, ya, chao No me interesa traparlo Me sale Ahí está Oye, más grande que el otro Ah, pero están bonitos Tienen los ojos rojos Parece que algo andaban haciendo Listo Foto Perfecto Qué bonito registro Bueno, seguimos aprovechando los pases Vamos a hacer este Raichu de Alola Que yo no lo tenía Registrado Mira, y justo evoluciono los Hipodon Y los voy a ocupar ahora en esta Raichu Qué mejor Lo evolucionamos Lo registramos Y lo ocupamos No, no lo diría ni genial Ni excelente Ni bien Nada ¿Te apuesto a qué se queda? Uno Dos Tres Se quedó, ¿viste? Se quedó bien Bien registrado Entrado y valoramos También Malo Malo, pero yo lo tengo en la colección Que es lo importante Listo, bien Como ya me aburrí de girar Poképarada Buscando la misión Que te da una piedra sino Te regalo una piedra sino Me metí a la página RadarPokemon.cl Para ver si estaba Dónde estaba la piedra sino Así que hay una acá al frente Vamos a revisar cuál Es la que la tiene Esto debería ser Si no, ese radar no funciona Listo, nueva investigación A ver cuál es Y, perfecto Tenemos las tres Yo me voy a demorar como tres días Más o menos en neclosionar Cinco huevos Así que el Wobat va a tener que esperar Porque me demoro mucho en neclosionar huevos Lamentablemente no tengo incubadoras Para terminar el video Vinimos al McDonald's Porque nos dio hambre Y una de las cosas raras Que cambiaron el método de pago Entonces teníamos que pagar con unas máquinas Cuando pasé la tarjeta La máquina se apagó Y tuvimos un problema con el pago Así que obviamente me puse a reclamar Bueno, son cosas que hay que solucionar Y también el niño nos dijo Que con los sellos No me podían dar estas sofritas Y me dieron papas duquesas No lo sé en realidad La hamburguesa de las cajitas feliz Es muy chica Hace años que no compré una cajita feliz Y mira Esta hamburguesa Que no es ni la mitad de mi mano Y las papitas duquesas Son tres Son son dos Venían más Pero de verdad Para mí que me encanta La comida chatarra Es una vergüenza Y esta cajita feliz Yo sé lo de los sellos Yo quería que comer sano Y todo eso Pero de verdad Es una vergüenza Que cueste casi 4.000 pesos Y venga todo eso Que no vale nada La gente viene a poner juguete Como lo hice yo Y lo otro que me di cuenta Es que en la publicidad Tenían una cajita de estas Con el diseño de la pokebola Así dentro de la caja Y a mí no me la dieron He sido estafado Por esta cadena de restaurant Ya cuatro veces El mismo día Con la misma compra Pero lo importante Es que tengo mi carta de Onix Y mi tazo de Sandru Para sacarme la gana De tener el juguete Para sacarme la gana De tener el juguete No es una gran compra en comida Pero había que comprarse el juguete Para probarlo Ya tengo mi tazo de Sandru De Lola Cumplimos con el video Con atrapar un par de nuevos registros Y con venir a comer al McDonald's Si te gustó este video No olvides suscribirte En mis redes sociales Nos vemos Un nuevo video Chava chava gente random Porque me voy a coger el ketchup Que ya se me olvidó pedir